Hoy salí a la mesita con unas hermanas a tomar un café aquí a Bubble Pop porque se nos antojó y estábamos ayunando todas, ahora sí ya estoy ayunando gente bonita y tengo un antojo de un café con hielo desde la mañana entonces aquí íbamos a tomarnos el café Bubble Pop Cosas que pasan en México ¿Qué traigo las te compras? ¿Caramelo? Sí, caramelo Van a ser dos como el mío, por favor Está bien aquí, también hay café caliente y pan Buen día gente bonita, pues el día de hoy estoy en un lugar súper popular los sábados en Parque Rojo se ponen muchos bazares y como pianguis de ropa usada, ropa de segunda mano y ya saben que esto es mi mero mole, así que el día de hoy para distraerme un ratito vine a dar un tour a ver qué encontramos yo he paseado por varios tenguis de Guadalajara pero la verdad que este tenguis me hace padre porque he estado comprando ropa de bazares y así de segunda mano y la verdad muy padre, vamos a darnos una vuelta aquí para ver qué nos encontramos a ver si compramos alguito y pues bueno, son las como las 3 y media de la tarde al ratito tengo que ir a una expo pero al ratito los llevo, antes les pide ver qué es la expo pero les voy a dar un poquito de vuelta por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, es súper popular ¿Qué tal? jajaja quítat me enseñaron qué bonita compré un gatito maceta con una suculenta, está bien bonito me costó $80 y está súper bonito ya le di la vuelta a este lado del tianguis ahora me voy a ir del otro lado a esperar a que cambie el semáforo hay muchísima gente en este tianguis yo creo que más que en otros tianguis bueno pues este tianguis parece interminable hay muchísima gente, hay muchísimas cosas la mayoría de las cosas son de segunda mano mitositas de anime y así la verdad hay mucha, mucha variedad en todo bueno pues la segunda parada del día es en esta Expo Café que vine, estoy registrándome estoy esperando a mi mamá, vengo con mi mamá el día de hoy, nomás que no ha llegado ahorita la voy a ver aquí yo ya pagué mi boleto pero le voy a pagar el de mi mamá nada más que me tuve que volver a firmar pues prácticamente es Expo Café Gourmet y como está venando con eso de lo del barista entonces pues esta Expo está como hecha como anillo al dedo pues así que vamos a ver que nos encontramos el día de hoy por aquí y pues ahí está con 130 pesos de entrada y bueno a ver que tal está la Expo el día de hoy ya llegó mi mamá nomás que tuve que volver a registrar ay no, bueno y ahora sí a ver ahí anda yo ay no me enfoque sí, sí la voy a enfocar sí, ya no arreglará bueno, ahora sí vamos a probar café y a dar la vuelta por la Expo me pregunta a ver que nos encontramos el día de hoy miren qué bonitas están estas de cuello de ganso muy bonitas está hermosa yo quiero una bueno, pues seguimos aquí en la Expo del Café mamá ya me dio un regalo gente bonita me dio una taza ahorita se las muestro para que la vean me regaló una taza para mi café no, está bien mami sí está bien hay que ir por acá qué rico mi mamá ya probó las tizanas el café, el expreso todo, ama ya ando bien hasta el carajillo hasta el carajillo y le compré algo véanlo qué sorpresa que aguanten el video al final se lo vamos a mostrar sí, ah, ya la sorpresa de mi mamá mi mamá se regalará yo voy a regalar algo ándale, mi mamá va a rifar algo voy a regalar algunas escritoras de aquí el video se va a rifar al final es más, yo te voy a comprar es más, yo te voy a comprar ay mamá mi mamá ya está viendo aquí unas cremas de vinoterapia compré una salsita macha con miel deliciosa ¿dónde está la cámara? ay, ¿cómo calla? ay mamá si mamá está entregando un teléfono estás entregando un iPhone y pues apenas le van rayando eso es como para las oficinas y para la casa te hace ya el café que quieres ya te ponen nada más el producto y ya cada quien se prepara los espresos y esto ya está súper súper bonita me gusta, me agrada todo lo del café esta me gustó mucho también estas pero la verdad sí, es para lo que ya aprendí pues estas son de electrónicas pero también está bonita pero pues estas miren lo que valen ¡oh! nomás esto nomás esto ¡ay! esta rosita ¡ay! ¡qué bonita! miren quisiera comprar una ya de ya ya me metí aquí esta de colores mi mamá toma video toma video o sea aquí estoy tomando video están muy bonitos bueno pues ya salimos de la expo ya damos varias cositas nada más que mamá entró al baño vamos a ir a cenar con mis tías el día de hoy así que ya de aquí saliendo nos vamos con mis tías con la garotita chapalita ya saben ¿no? la familia siempre está ahí para apoyarme siempre han estado ahí presentes mis tías mis papás mis abuelitas todos la verdad siempre han estado ahí presentes en todos los aspectos de mi vida entonces pues esta vez no nos habíamos organizado para salir a cenar pero ya como que ya nos hacía falta pero bueno vamos a ir a hoy y bueno me tuve que llegar a la casa a cambiar porque el vestido negro que traí en la mañana como si a un funeral temprano pues traía el vestido negro y pues bueno me cambié porque fue muchísimo calor la verdad todavía está la cabeza y con el ayuno y todo pues crean o no si es difícil pues estar haciendo actividades normales pues y ayunarlo pero bueno ya ahorita llegamos al restaurante voy a romper mi ayuno ya con mi familia obviamente mi familia no está ayunando pero pues yo voy a romper mi ayuno y pues seguimos en Tramagán bueno pues llegamos aquí vamos a cenar con mis tías Adrianos cocina italiana ya voy a bueno y viene mi mamá y ya estamos esperando a mis tías bueno ya estoy aquí con mi familia a ver gente familia familia salud 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 como lo sabemos amor porque bueno gente aquí estamos cenando y vamos a pasar un buen rato aquí cenando y disfrutando en familia medicando y poniéndonos al día yo bueno gente bonita pues hoy tenemos comida con toda la familia aquí en mi casa en la alberca hamburguesas pollo y bueno hay de muchas cosas aquí estoy con mi mamá en la alberca estamos disfrutando juntas y pues está toda mi familia pero la verdad ya que no sepan ni quién está pues ya porque la verdad la verdad y nada más andan viendo quién es quién pero la verdad quiero mucho a mi familia y la voy a proteger siempre que pueda pero bueno les muestro un poquito de lo que voy haciendo de lo que estoy haciendo la semana para que estén un poquito al día al día con mi vida pero pues sé que no se pueden hacer muchos vlogs así tengo mis razones para ello y pues por mi paz mental es todo un poquito retirada de redes sociales pero voy a seguir descompartiendo aunque sea un poquito de resumen de esto o del otro pues para que no me pierdan la pena pues aquí seguimos gente bonita disfrutando del buen clima porque apenas como que está haciendo buen clima en Guadalajara que está soleado pero no está haciendo muchísimo calor y estamos en la alberca miren aquí estamos en la alberca hoy decidimos pues hacer una albercada con hamburguesitas y como digo el clima está muy rico y todo y estamos aprovechando pues el comienzo de la primavera hay un colibrí por allá miren y venimos por café gente bonita bueno a mí se me antoja otro café y me lo voy a hacer en la casa porque porque sí ya preparé mi leche ya le puse hielo y tuve que poner este comalito porque la verdad el otro no cabía la moca ahí pero bueno gente bonita pues aquí se arramó la fiesta de la familia ya traje el pastel pastel de tres leches y traje para hacer café también traje para hacer café también hasta que me pusiste mi canción ahí está el santi a él sí lo saco porque para que lo funen ya de una vez bien a mi hermano si lo funan pues si está chido saquen chismes a ver que te pueden inventar a ver que tengo cara a ver a ver ¿qué opinas de las malas lenguas que dicen que mi papá da préstamos vamos a hacer algo que mi papá da préstamos no pues no que me preste mi primero que me preste primero mi cabrón todavía preste mi meca no 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 ojalá prestar ojalá prestar